Compañeros, compañeros, los hermanos de José C. Paz, queremos dar la bienvenida a nuestra querida Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a todos los ministros, intendentes, diputados, todos aquellos que pudieron llegarse, dirigentes sindicales, gracias por estar. Gracias, compañeros, el gobernador Scioli, gracias por estar. Queridos compañeros, hoy un día muy especial para todos nosotros. Queridos compañeros, hoy recordamos los 60 años de nuestra querida Eva, de su fallecimiento. Pero me gustaría, ya que escuché la palabra de nuestro intendente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, que fueron ciertas, que gracias a que llegaron desde el sur, Néstor y Cristina cambió la historia de José C. Paz. Pero quisiera referirme un poquito a algunos temas que para mí son lamentables. Eva Perón hablaba de los descamisados, de los trabajadores, y apoyó siempre a la CGT. Y creó una CGT fuerte para respaldar al gobierno de General Perón. Y hoy, lamentablemente, nuestra CGT, que durante todos estos años fue llevándose un montón de beneficios, y en algunos gremios de 50.000 pasaron a los 250.000, porque no había empleados, no había trabajadores. Hoy este gobierno ha levantado todos los gremios del país, y nos han pagado, algunos de ellos, con una traición, una puñalada, trapera, que no solo dejaron al justicialismo, porque el que abandona el justicialismo nunca estuvo en él. Y si había que pelear algo en su momento, había que pelearlo desde adentro. No solo hicieron eso, estos cuatro atorrantes que se fueron, con un montón de beneficios de este gobierno, sino que estos mismos se han cruzado la vereda de frente. En la vereda donde hoy los pintan de rubio y de ocotelete, todos los días los medios, y entregaron las armas, entregaron la moral, la dignidad, a los medios, o al multimedio que hoy los manda. Por eso quiero decirles... Compañeros... 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 Ojalá, Diosquiera, podamos desde el Partido Justicialista abrazar a todos aquellos que quieran venir. Realmente, nosotros necesitamos dirigentes dentro del Partido Justicialista, no figuras que después nos pasen estas cosas. Estos que tomaron la CGT como propia y es de los trabajadores Lo han utilizado para beneficio propio Y no para los trabajadores Amigos, en este lugar estuvo un gran amigo nuestro Quien lo reivindicó, ese amigo fue el presidente Néstor Kirchner No va a pasar por la mente de nadie de José C. Paz Un instante donde nos olvidemos de él Querida Cristina En este lugar Néstor dijo unas palabras Que marcaron a fuego a José C. Paz Dijo Cuiden a Cristina Cuiden a Cristina Cuiden a Cristina Que es la presidenta coraje Que se enfrenta a todos Y realmente hay muchos Que ponen palos en la rueda Quieren sabotear el gobierno Lo había dicho él en este lugar Y tenía razón Por eso quería, presidenta C. B. C. de José C. Paz El inmenso apoyo El apoyo que siempre hemos dado Estamos presentes Para apoyarse el proyecto Porque queridos hermanos No hay familia que haya entregado más A la patria Que la familia de Perón Y la familia de Néstor O de Cristina Que entregaron a su esposo A Néstor Que cuando una persona Deja su vida por los pobres Y por las luchas No es un héroe Es un patriota compañero Y Néstor Fue un patriota para la Argentina Fue lo que hicieron grande en la Argentina Y que jamás podemos olvidar Y saldremos adelante De la mano de Cristina Seguramente Cristina Se sienta respaldada Por todos nosotros Y por un montón que hoy no están Y en tan distinto que Cristo Viéndonos por televisión Gracias Cristina Y fuerza Que Dios la bendiga Gracias Gracias por ver el video